No seré yo por tercera vez De nuevo el que entreguemos Me vuelvo promiscuo, algo arisco No quiero nada en serio, en realidad De lo que decimos, si sufrimos Por miedo a que nos dañe en una verba Tento lutar, no quiero me apaixonar por ti Baby basta me tocar Eu no consigo resistir Oh, oh, oh Oh, oh, oh En fin de un'arra Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh El pecado a falar Oh, oh, oh